¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Así reacciona pareja holandesa Con la comida callejera mexicana Llevé a mis amigos de Países Bajos a comer tacos por primera vez A ver, sorpréndeme Una cosa, antes de nada, taquería top O sea, se ha visto, has visto como tenía el juguillo De la salsa, la grasita Que es donde mejor está cuando luego lo pasas al taco O sea, no he ido, pero ya solamente de verlo así Me mojo de que es una taquería mera, mera mexicana A ver qué Suadero Cocuyos, la primera parada Cocuyos, eso Delicioso Buah Que por cierto, guay, es que lo siento por parar Pero sabéis que me enteré hace poco de que el emoji del taco es un suadero ¿Te has fijado? Claro, sale la cebollita, el cilantro y salen los taquitos del color del suadero Creo Dejadlo en los comentarios si vosotros creéis o no creéis que es un suadero Al menos para mí es un suadero al 100% la verdad Tienen como un filtro en la boca, ¿no? Ponte, ponte, ponte Todos hablan de la misma manera Sí, es un filtro, creo Y la mujer la han puesto una voz así De la app que empieza por T Que no podemos decir A ver, a ver Primera mordita Y el otro que es de chorizo La ha gustado, la ha gustado Chan bailó de los ricos que estaban Me ha encantado Campechano A mi Campechano me encanta Sí Es una mordidita, es una mordida Nuestra segunda parada fue Torito, el mejor suadero de México A ver Buah, mira su reacción, tío Bueno Mira, pica Lo ama El mundo El mundo ¿Dónde está Torito? ¿Dónde está Torito? ¿Está en Ciudad de México? No sé, pero su reacción me ha hecho Sí, sí, es Ciudad de México Ha hecho hasta sacrificio en plan Dios mío Qué bueno que está Míralo, míralo Miren su cara Por favor Ah, no Lo paré Miren su cara Miren su cara Míralo Míralo Buah Buenísimo Excelente Excelente Buah, es que ¿Os habéis fijado cómo se ha girado la señora de atrás? Aram casi llora de la emoción Buah Eso es que está bien rico Buah Joder, tienen un montón de salsa Buah Tienen un montón de salsa ¿Se enchilará? ¿Veis el filtro que he hecho? De verdad Es que ese taquito no se cierra Eso sí, mero, mero La última parada fue el pastorcito Pero es que son tacos muy grandes Pastor time Pastorcito Oh, mira Pero has visto O sea, primero le ha encantado el suadero Después el campechano Le ha encantado Y el pastor está Mirad Un momento Miradle la cara Es como cara de excitada Tal cual O sea, lo siento por ser tan sincera Pero tiene cara de Cachonda O sea De Pero vamos De wow De me encanta Que me lo pongan más Sí, 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 sí Le ha encantado Dice la Piña La piña Que es un plus Fíjeme para ver más turistas Reaccionando a nuestra bella CDNX Ella está con su taquito Le da igual la chela Ahora mismo No solo O sea Es una persona Que hace tours gastronómicos Y lleva obviamente A sitios muy buenos ¿Sabes? Taquerías buenísimas Ay, esa del torito Me ha llamado mucho la atención La reacción del hombre Del holandés Sí, sí, sí Porque el holandés Se ha quedado flipando O sea, le ha dado Un orgasmo En un momento Que flipas O sea, le ha encantado Y lo va A la chica O sea, al chico Me ha quedado claro Que su favorito De los que ha probado Es el suadero Porque le ha encantado Y la chica Creo que el pastor Porque también O sea, le ha flipado Y a ver, ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque yo me acuerdo De la primera vez Que di una mordidita A un taco En México Es transportarte A otro mundo Guau, pero es que No se va a explicarlo Pero por ejemplo Tú lo comes aquí Puede ser que se parezca A la carne Puede ser que se parezca A algo Pero ni las salsas Son iguales De deliciosas Ni el limón Sabe igual Falta, falta Ni las tortillas Están igual hechas Porque la mayoría Que hemos comido en México Han sido o hechas A mano O de maíz azul Bueno, normalmente maíz Pero aquí Muchos utilizan harina La verdad Muchos utilizan harina Sí, aquí Aquí la mayoría Utilizan harina Y sinceramente La harina me gusta Pero un taco Me gusta muchísimo más De maíz O sea, no sé Si me entendéis Sí, sí, la verdad Familia de guapetones Si queréis Ver más reacciones De extranjeros Y no solo eso Si queréis que llevemos A extranjeros Aunque sea aquí A probar Tacos mexicanos Dejarlo también En los comentarios Dejen un buen like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo vídeo Mua 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 Mua